y amigos en el coche cómo están ahora vamos a ver la prueba de choque de la audi q3 2018 vemos cómo en este primer impacto frontal a 64 kilómetros por hora las amplias zonas de deformación de la camioneta trabajan en favor del vehículo qué es lo que está haciendo pues el cofre se deforma se la par la parrilla prácticamente se sale de la camioneta y vemos como de todas las piezas pues prácticamente se astillan vemos en el interior algo que nos preocupa un poco que es el amplísimo latigazo cervical que reciben los ocupantes esta no es una situación muy normal porque los cinturones de seguridad tendrían la obligación de sostener a los ocupantes en lo más pegados al asiento posible vemos como las bolsas de aire tipo cortina funcionan a la perfección y prácticamente se detonan al momento en que los sensores de la defensa frontal sienten el impacto contra la barrera pero vean ese impacto cervical es amplísimo esto sí puede generar una lesión bastante importante en los ocupantes de las plazas traseras vemos cómo al recibir el impacto lateral los vidrios se astillan de forma que no dañan a los ocupantes y gracias a las bolsas de aire laterales vemos cómo el conductor de la derecha pues prácticamente se salva de tener un golpe contra la ventana que le pueda provocar un derrame cerebral vemos en la prueba de choque contra el poste como la audi q3 funciona muy bien la rigidez estructural protege de manera bastante razonable por no decir suficiente a los ocupantes y esto es lo que les comentábamos vean el latigazo cervical que sufre el ocupante del asiento trasero ahí vemos algunas otras pruebas de choque del comportamiento vemos el sistema de seguridad activo cómo funciona a la hora de frenar a 50 kilómetros por hora pareciera que la q3 no se va a detener pero si se detiene ahí vemos una prueba importante a 40 kilómetros por hora como la q3 ya no se detiene en en el auxilio contra el atropellamiento de un peatón a 60 kilómetros por hora logra detenerse la camioneta contra un ciclista pero vemos cómo a 55 kilómetros por hora pues ya no lo logra vemos también como el hay yo la ayuda de mantenimiento de carril funciona perfectamente y mantiene la q3 donde debe de ser